Dos personas murieron ahogadas, un hombre y una mujer embarazada, tres más resultaron lesionadas luego de que un coche cayera en uno de los canales de Xochimilco, en Caltongo, al sur de la Ciudad de México. Mire cómo quedó el coche, el conductor del automóvil chocó contra una camioneta que estaba estacionada y al intentar escapar, vea lo que pasó. Pierde el control del vehículo, cae a un canal de Xochimilco, antes de que llegaran elementos del Escuadrón de Urgencias Médicas y de Protección Civil, vecinos y familiares de las víctimas, pues intentaron sacarlas del coche porque estaban atrapadas. Unos jalaban con sogas el coche para ponerlo en la orilla, otros con piedras golpearon las ventanas para liberar a los que estaban allá adentro. Vean estos momentos dramáticos. Ahí se encontraba precisamente el esposo de una de las víctimas. Entre las tres personas que fueron rescatadas están dos menores de edad que viajaban en la parte de atrás del coche. Hasta ahora se desconoce su estado de salud.